Bueno, estamos en el capítulo número 21 de lo que iba a Zeland Dam hasta el momento. Bueno, apareció ahí un nuevo personaje que veíamos y al parecer sí que va a ser alguien en la serie y no como el de la tribuna que ya habíamos visto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal está. También se compró los tenis Sakuragi, así que no sé si será relevante o no, pero podría ser un dato fundamental de ahora en más, ¿no? Que eran los tenis de Michael Jordan y se los compró de la tienda, que lo estaba usando de la tienda, ¿no? El chabón era fanático de Michael Jordan, se compró los botines de Michael Jordan y vino el chabón ahí con cara de malo y le dijo, che, dame, prácticamente lo robó, boludo. Está bien, le tiró ahí unos par de centavitos, pero prácticamente lo asaltó al de la tienda y se le afanó los tenis de Michael Jordan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si con esto puede ser que juegue mejor o no. Por lo menos se veía que podía saltar bien y frenar bien, ¿no? O sea que capaz es un power-up para Hanamichi y Doran más. Así que bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. ¿Qué fue ese sonido de pedo que sonó ahí, no? Como un gas de Hanamichi. Bien, o sea que una recopilación de cada episodio bastante extensa, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Ahora qué van a meter? ¿La recopilación de que se compró los tenis de fútbol? Ah, no, de básquetbol, boludo. ¿Qué carajo, eh? Ahí está. Y ahora el equipo se encuentra entrenando muy duro para prepararse para los futuros partidos del campeonato nacional. ¿Tú crees que él llegue a tiempo a las preliminares? ¿De quién haces? No te hagas. Tú sabes a quién me refiero. A Hanamichi Sakuragi. Dime cómo te llamas. Me llamo Yo Heimito. ¿Y tú? Yo Heimito. Y este es... Soy Ryota Miyagi. Ryota Miyagi, como el maestro Miyagi. Nosotros somos Hanamichi contra Miyagi. ¡Oh! Hanamichi contra Miyagi, chao. Cambiaron lo que es las letras de la presentación. Vaya, finalmente compraste tus gelis, Hanamichi. Así que estos son los tenis de Hanamichi. Se ven muy bien. Los tenis de Hanamichi, déjame verlos. No los toques con tus manos sucias. Porque estos tenis son especiales. ¡Sí, señor! Son sagrados. Arrodíllense, arrodíllense. Porque estos tenis son muy especiales. Los lleva puestos el gran basquetbolista. El gran basquetbolista de la ABC. ¿Ah? ¿Sí? No, era... ¿Así, ah? ¿De quién? Tal vez. De la FBI. Hola. P-K-O. Ay, olvídenlo. Lo que quiero decir es que son unos super tenis de basquetbol. Y son míos. Entonces, esos tenis costaron muy caro, Hanamichi. Sí, le costaron 30 yenes. ¿Traga que el venda? Hola, Sakura. ¿Te gustaron tus tenis? Uy, ahí apareció. Hola, Karuko. ¿Sabes algo? Rukawa siempre se ha lucido un poco mejor que yo cuando juega en los partidos. Pero me acabo de enterar que el motivo es este. Él ha estado jugando con tenis de basquetbol y yo con tenis de gimnasio. La única diferencia eran los tenis. Sí, solamente los tenis. Listo. Parece una piñata ahora cuando le pega el cabezazo. Ese sonido parecía 20th century fax. Otro más. Bien, parece que va a ser otro capítulo ahí bastante divertido, ¿no? La verdad me asombraste, Sakuragi. Con esos tenis de basquetbol me he vuelto invencible. Eso es un... Sí, es cierto. Listo, el cabezazo a todos. Este es el nuevo, ¿no? El Miyagi. Esas campanas clásicas de colegio que me hacen acordar a Dragon Ball Z cuando Gohan iba a la universidad. ¿Y Yagi? ¿Por qué no me dijiste que ya te vieron de alta en el hospital? ¿Eh? ¿Qué pasó, Liliagi? ¿Quién? Así que me parece que es ahí alguien conocido, ¿no? ¿Vino a la escuela? No es cierto, él no vino. Él va en el mismo salón que yo y no se presentó. Pero Taiko me dijo que lo vio. A lo mejor vino a entrenar. Ya sabes cómo es, Michagi. Michagi. Así que bien, bueno. Se va a enfrentar con... ...Mishagi-sensei. Sí, sí. Creo que iré a buscarlo. ¡Soy muy talentoso! ¡Soy muy talentoso para hacer bolitas! ¡Karavichi! ¿Qué va diciendo eso por la calle, bueno? ¡Karavichi Sakuraki! ¡Hola, Yagi! ¿De dónde sacaste esa canción? ¡Ay, bueno yo! ¡Está horrible! Esta es la entrenadora, así, con un look, eh... Cuando se pone ahí, diferente. ¡Ah! Lo está buscando al otro grandote. Bien, 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 bien. ¡Ay, Raco, pasa algo! ¡Ah! ¡No! ¡Nada! Bueno, es inevitable pensar sobre eso. Es mejor irlo a buscar. ¡Acompáñame! No, lo van a buscar al otro. Capaz que se lleve bien, eh. ¿Por qué sale del hospital? ¿Lo caerán atrumpados? ¡Uh! ¿Esos son los amigos de Hanamichi? Tú serás el primero, Yagi. No te preocupes por ellos. Algo ya les daremos un merecido. Sí, claro. Es muy parecido a... No habrás tenido la oportunidad de pelear con ellos. Hacendo. Vaya, aunque pensándolo bien, Norikota no se ven tan fuertes y astutos como tú. Es bastante grandote. Es muy parecido al gorila. ¡No! ¿Qué haces aquí, Michui? Veo que te han restablecido. Ahora puedo sentirme más tranquilo. ¿Ah? Miyagi ya vino a la escuela. En realidad, no. Solo lo han visto fuera de la escuela. Miyagi, bien. Bueno. Por fin salió del hospital. Fue más rápido de lo que pensaba. ¿Se refieren al otro alumno del segundo que estaba en el hospital? Sí, claro. Así es. Qué bueno, muchachos. Miyagi va a jugar con nosotros en las preliminares. Ahí está. Por eso dice Miyagi versus Hanamichi, ¿no? Hay que ver cómo se llevan. La otra tenía miedo. ¿Qué? ¿Es defensa? Hola. Hola. ¿Te jure? ¿Te supone que usted puede ser que Miyagi anda por aquí? Se me hace que Miyagi se va a llevar muy bien con Hanamichi, ¿no? Y van a estar los dos ahí llevándose mal con... Con el otro tipo, con el chino. Uy, eso es muy parecido a cuando empiezan las... ¿Para que lo suspendieran de la escuela? ¿Acaso es una persona conflictiva? Vaya. Así que tú también saliste del hospital, amigo Mitsui. Te ves restablecido, chile. Con este se cagó a trompadas. Eso me da mucho gusto. ¡No! Ya tendré oportunidad de lograr esto. Le bajó los dientes, ¿verdad? Claro que es una persona conflictiva. Tremendo, ¿verdad? ¿A poco eso que estuvo en el hospital? La secundaria causó un sistema. Le bajó todo el comedor, hijo de puta. Si sufren de ese incidente, seguro lo suspenderán. Además, este año, Sakuragi está con nosotros. Es cierto. Ellos juegan en el mismo equipo. No, no digas eso. Es como si... Tengo que ir juntando los dientes, ¿verdad? Tremendo. Yo digo que este se va a llevar bien con el nuevo. Y van a estar los dos en conflicto con el otro. Ahí estás con Rucagua, ¿verdad? Uy, ahí lo va a ver justo encima que se está... No, no me digas que es novio de la... La cara de Kanabichi, ¿cuál está? ¿Qué caro le pasa? ¡No! Empezamos con el pie izquierdo. Ah, bueno, sí. Ese sí tiene buena elección, ¿no? O sea... Bien, llegamos a la mitad del capítulo, ¿no? Bueno, no va a haber problema porque el otro está ahí con... Con Haruko y este con... ¡Uh! El otro va a tirar a defenderse. No le va a poder bajar los dientes así nomás al gran Hanamichi Sakurai. ¿Puedo derribar a ese monstruo de Hanamichi de un solo golpe? A ese monstruo. ¿Por qué me golpeaste? Espérame, ya que... Tú pelearás conmigo, no por él. Espera, flota. Estás malinterpretando las cosas. ¡Te estoy hablando! Puede que empiecen así a los golpes, pero después cuando se dé cuenta que nada que ver que está saliendo con esa. Ahí le va a pedir, ahí... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Fue el que causó Miyagi? Por favor, yo saco. Bueno, fue un conflicto muy grave que todos conocen. Un grupo de alumnos de otro grado, de los que buscan problemas, los rodearon para darle una paliza. Y ahí se defendió y le bajó los dientes a uno. Eran seis o siete. Y ya que no podían ganarse. Bien a los cobardes, ¿no? Da mucho, Levan. Lo van a apurar y después le dicen que se caen. Está bien. Miyagi sabía que no podía ganar el saludo. Así que decidió golpear a Mitsui. No estaba que lo lastimara. Pero el objetivo era derrotar a Mitsui. Pasaba lo que pasaba. ¿Pero por qué a Mitsui? ¿Por qué solamente a ese? Cuando Miyagi quedó medio muerto, Mitsui se encontraba inconsciente. Y por eso los dos fueron a dar al hospital. Oye, Miyagi. Escucha, no te estarás equivocando de oponente. Ya fue suficiente, ¿no crees? Ya sabes lo que es el dolor después de una golpiza. ¿Qué dijiste, idiota? El sonido de Hanayuchi. ¿Qué le hizo? Es una fatality. La motocicleta, ahí se la trae. Maldito, me la pasas para acá. Hanayuchi, reota. ¿Qué está pasando acá con? No. Haruko. Ahí llegó Haruko. Maldito pelirrojo. Está bien, le pregunta. Me encanta. No, un cabezazo. Pero los cabezazos de Hanayuchi son. No, mirá, le deja. Pero qué golpe. Ahí se va a meter Haruko, ¿no? Lo va a frenar justito. Vale, le sale en todo el humo. No, 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 no. No, no, no. ¡Cretino! ¿Entonces andas con a Yako? Ah, este sujeto piensa que a Yako y yo somos novios. ¿Qué tal si a este momento se te ocurra en decir esas puntigases y Haruko se puntirá? ¿Sabes, Haruko? Como veo que te gusta mucho a Yako, entonces no tendré otra opción más que aceptar mi derrota. Lo oyen tiró Raid en el medio. No me tocas, Haruko. No me abandones. No te perdonaré esto, maldito. El que no te perdonará soy yo. Dinlan tiró ahí en Raid. Bien, bien, bien. Ya después vamos a ir charlando un toque. Justo nos agarró en medio del episodio, ¿no? Te esperas de pronto el entrenamiento. Gracias, gracias, gracias. Bien, bien, bien. Yo creí que ahí iban a arreglar un toque las cosas, ¿no? Se iban a decir quién anda con quién. Ay, mira, qué bonito. ¿Eh? ¿Qué cosas de aquí me descaron enseñarles? ¿Ese modelo de tenis siempre lo había querido? Mira, mira, qué tal, los niños. Mira, mira, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas así? ¿Cómo eran las cosas solo para presumirlas? ¡Ah, qué torpe! Ay, como tenía mucho tiempo sin venir, me equivoqué de esa noche. Estos son como dos clones, ¿no? Nada más que uno por Haruko y el otro por la del básquet. Quiero decir que yo estoy más del lado del otro chabón, ¿no? Yo estaría más por la del... Por la entrenadora que por Haruko, ¿o no? Así que bueno, espero que Dinlan se quede hasta que termine el capítulo. Y ver de cómo rayos llegó acá a nuestro canal. ¿Me encuentras bien? ¿Ese canalla de Miyagi? Muy bien. ¿Quién es ese pelirrojo? ¿Es una recabada trampada? Sí, es de primer año, Salón 7. Se llama Hanamichi Sakuragi. Es del equipo de básquetbol. Pensábamos darle una golpiza, pero un insecto interpidió. Ahora te lo dices. Ese insecto también es del equipo de básquetbol. Su nombre es Rukawa y siempre anda desminado. Él también es muy fuerte. ¿Todos son del equipo de básquetbol? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Jamás perdonaré. No, encima trae todo el chocolate ahí. Tremendo. Bien, bueno. Ya empezó bastante interesante lo que es el nuevo personaje, ¿no? Y también está ahí lo que es Hanamichi, que no se queda atrás, ¿o no? Ni siquiera ni asusta, el principal defensa del equipo, pudo detenerlo. No estoy exagerando, pero él es el más rápido del equipo. Ah, mira cómo tiene la pelota, ¿eh? ¡No, es increíble! Y las calenturientas nunca de faltar, ¿no? Va, este chico siempre se está luciendo. Ve, mirá lo que es la entrenadora, ¿o no? Pero su capacidad en el basketball es tan buena. Que dicen que él será el futuro capitán. Me rindo. No has perdido tu condición física, mi Diagu. Esta vez sí tenía planeado detenerte. Oh, es muy pronto para que eso pase. Cuando tú estuviste en el hospital. Parece el equipo rock, ¿no? ¿Qué quieres? ¡Yo soy el futuro capitán! ¿Quieres competir conmigo? Se va a olvidar entonces del otro chino, ¿o no? Ah, el ki. Esto no me está costando. ¡Oh, nada! O sea, el locutor nos está indicando... Y así se nos termina lo que es el capítulo sin... Sin ending, ¿no? Porque, bueno, ya saben toda la historia. Así que bien. Bueno, no tenemos ending. Y tuvimos muy buen capítulo ya con la presentación oficial de lo que es... Miyagi, justamente ahí como el Sensei Miyagi. Ahí el dios de los Sensei. Y, bueno, se enfrentó acá con Hanamichi a las trompadas. Que Hanamichi nos achicó y aguantó los trapos. Le dio ahí duro y parejo. Y, bueno, ya venía el otro de pelear y de bajarle los dientes a otra... A otro tipo, ¿no? Muy interesante la cinta que tenía en la boca como para ocultar que le faltaba todo el comedor. Y Hanamichi empezó ahí a repartir cabezazos típicos de Hanamichi. Y lo bajó al otro, ¿no? Lo tiró ahí contra una motocicleta, qué sé yo. Y pudo demostrar lo que es Hanamichi en pelea. Y siempre llegando justito Haruko como para frenar a Hanamichi, ¿no? Así que bien. Muy interesante. Así que, bueno, vamos a ver si estos dos personajes son rivales. Y el otro chino queda descartado y se pueden llevar bien. O quizás sea un personaje que empieza mal. Y después termina siendo tipo del mejor amigo de Hanamichi. Porque a pesar de todo son bastante similares en cuanto a características de personalidad, ¿no? Todos les tienen miedo ahí porque obviamente son muy conflictivos. Hanamichi es medio ahí cabeza dura y no mide las consecuencias. El otro parece que es un toque más inteligente. Pero hasta por ahí no más, ¿no? Muy entretenido. Puede ser un muy buen personaje. Y ya vamos a ver qué papel le dan. Y vamos a ver qué va a pasar con este en un futuro en lo que es el equipo. Y qué va a pasar con el chino también. Igual este es defensa, ¿no? Hanamichi creo que es, no sé si va por el centro y el otro chino ahí tipo delantero, ¿no? Una cosa así creo que es las tres. Así que, bueno, sería bastante interesante ver a este en juego, ¿no? Porque ya vimos cómo juega Hanamichi, cómo juega el chino y más el gorila, ¿no? El capitán gorila. Así que podría ser un muy buen equipo para el partido que se viene dentro de unos cuantos capítulos, ¿no? Así que, bueno, de a poco se va formando ahí un nuevo equipo o un nuevo integrante que podría diagramar mejor el equipo, ¿no? Así que, bueno, gente, así termina lo que es el capítulo número 21 de Slandam. Estos familias de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos. Mantén el fuego y la luz. Tu futuro mantendrás. ¡Suscríbete al canal!